Buenas tardes, mi nombre es Karo Sofía Tamar Quintana, soy estudiante del grado 6 de la institución educativa técnica Afonso López Marejo y hago parte del grupo de la expedición Bio Colonia Escolar Semillero Villanstal y yo les vengo a explicar que hemos realizado en este proyecto investigativo durante todo el año. Deseamos participar en la expedición Bio Realizar, un inventario de la fauna de nuestra sede de Colonia Escolar de Vacaciones. ¿Cuál es la pregunta de investigación que han planteado para este proyecto? ¿Cómo está compuesta la biodiversidad de la zona de estudio y cuál ha sido el impacto ambiental derivado de las actividades humanas? ¿Cuáles son los intereses y expectativas del grupo con el desarrollo de este proyecto de investigación? Conocer más sobre las especies de hormigas que se encuentran en el patio de aulas del colegio. Explorar nuestro entorno escolar. Descripción de la expedición. La expedición Bio se desarrollará en el patio de la sede Colonia Escolar de Vacaciones ubicada en la institución educativa técnica Afonso López Marejo del municipio de Tuzbaco, departamento de Bolivia, el cual se presenta una gran riqueza y variedad de árboles que ofrecen a los estudios un clima agradable para el desarrollo de sus labores académicas. Esta investigación permite conocer características detalladas de las especies de flora que habitan en esta zona contribuyendo con el inventario de estas especies, así como también sensibilizados a los estudiantes sobre el gran valor que tiene cada planta en el desarrollo del ecosistema. Objetivo general. Determinar la composición de la población de hormigas de la sede Colonia Escolar de Vacaciones de la institución técnica Afonso López Marejo en el municipio de Tuzbaco. Objetivo específico. Identificar las posibles variedades de hormigas presentes en la zona. Definir mediante investigación características específicas de las distintas especies de hormigas. Realizar un muestro de las hormigas que habitan en la sede Colonia Escolar de la institución educativa técnica Afonso López Marejo. ¿Cómo se desarrollará la investigación? El tipo de metodología que se utilizará para este proyecto es de tipo cualitativa. Basada en el método de investigación, acción participativa en este proyecto, el grupo de investigación y miembros de la comunidad construyen una realidad a partir del diálogo, recolectan y analizan la información. ¿Qué consultamos para llevar a cabo nuestra investigación? Tomar una fotografía y capturar a una pequeña hormiga Arrancapellejo. ¿Qué son las hormigas? Luego de buscar, analizar e indagar en diferentes fuentes, encontramos muchas definiciones y adoptamos las siguientes. La hormiga forma parte de la gran familia de insectos sociales. Existe cerca de 12.500 especies conocidas, pero cada año no se contribuyen otras nuevas. Existe una gran variedad, tamaños y colores de este insecto cuyo nombre científico es formicidae. Las hormigas predominan especialmente en los bosques tropicales donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. Si te preguntas qué son las hormigas, debes saber que son insectos antiquismos. Se ha comprobado científicamente que ya existían, existían hace más de 100 millones de años, su nombre proviene de latín formica. Realizamos una entrevista a conocedores acentrales. Entrevista 1. ¿Desde hace cuántos años vive en los alrededores de la institución? 2. ¿Cómo ha cambiado la zona con el pasar de los años? 3. Anteriormente se encontraban más especies en los alrededores. 4. ¿Qué tipos de hormigas había anteriormente en nuestra zona de estudio? 5. En la actualidad, ¿cómo ha cambiado la población de hormigas? 6. ¿Cuándo es más frecuente la aparición de cada uno de los tipos de hormigas? 7. ¿Qué tipos de hormigas es predominante en la colonia escolar? 8. ¿En qué lugar del patio escolar aparecen con más frecuencia? 9. ¿De qué se alimentan las hormigas? 10. ¿Qué factores del ecosistema son beneficios para las hormigas? Ellos nos permitieron realizar una línea con el nombre de las especies de hormigas que habían visto en la colonia escolar. Hormiga arrancapellejo, hormiga ajimolido, hormigas locas, hormigas candelillas. Y nos fuimos a conocer las hormigas. Por medio de trampas de caída, cámaras, fotografías, celulares y algunos formatos pudimos registrar la investigación. Lista de especies observadas por el semillero bioinjetal de la institución educativa técnica Ponsoropezumarejo. La presente guía incluye al listado de las distintas especies de hormigas observadas por el grupo semillero bioinjetal. En el desarrollo de su proyecto de expedición Bio Colonia Escolar, la zona de estudio fue el patio escolar de la sede Colonia Escolar de Vacaciones realizada mediante salidas de campo. Hormiga ajiera. Hormiga. Y esto fue todo, muchas gracias.